Marcelo, bienvenido a River, estamos acá en el Monumental, hace unos minutitos firmaste tu contrato que te une al club, así que bueno, ¿cómo son estos minutos? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que muy contento, estaba esperando esto, que se solucionara todo lo mío lo más antes posible, y bueno, nada, me tocó la oportunidad de venir a un club tan grande como River, estoy inmensamente feliz y un sueño casi cumplido, porque lo soñé de muy chiquito, tuve un paso muy breve por River y bueno, nada, ahora tengo la oportunidad de vuelta y lo voy a disfrutar al máximo. Bueno, contanos un poco cómo fue tu carrera, sabemos que sos de Mendoza, te iniciaste en San Juan y después viniste para acá. Sí, fue todo rápido, ¿no? Estuve un año en San Juan, en Desamparado, salí campeón del torneo Argentino A, de ahí tuve la oportunidad de ser convocado al seleccionado sub-20 con Hugo Tocali, bueno, y de ahí se me abrió una puerta para poder venir a jugar acá, estaba feliz, como lo estoy ahora, y bueno, nada, fue un paso muy rápido acá porque estuve un año y bueno, nada, después fui a jugar con River a Italia y gracias a ese torneo que jugué con River tuve la posibilidad de poder emigrar a Europa. Y nada, después tuve toda mi carrera casi profesional ahí en Europa, de Sien a Fiorentina y de Fiorentina a Torino y bueno, nada, después volví a la Argentina, donde tuve el paso por Tigre, también fue un paso breve y bueno, por Rosario Central y ahora lo más, ahora River. ¿Cómo era el Marcelo por aquellos años y cómo sos ahora? ¿En qué momento de tu vida te encuentra esta vuelta al club? La verdad que el fútbol por Europa me hizo mejorar muchísimo y madurar como persona y como jugador, y nada, yo creo que estoy en un momento muy lindo de mi carrera, tuve muchas oportunidades, como la selección, todo, y la verdad que eso me pone muy contento y nada, si estoy ahora acá en River es porque seguramente hice las cosas bien y eso me pone contento en lo personal, así que nada, ahora a vivir este sueño, a disfrutar y nada, mejorar día a día y ponerme rápido a disposición del cuerpo técnico. ¿Qué significa para vos vestir esta camiseta? Estuviste paseando un poquito por acá por el mental, que ya lo conocías. La verdad que, como te lo dije siempre, un sueño, soy hincha de River y la verdad que nada, es como que todavía no caigo, pero bueno, nada, ahora lo único que deseo es integrarme rápido al grupo y ponerme a disposición y nada, disfrutar cada momento que me va a dar River. Recién, te sacaste tu primera selfie acá en el estadio, ¿qué nombre le ponemos a ese tuite entonces? Si la tuitearas vos. Como hincha de River le pondría sueño cumplido, la verdad que muy contento y nada, a disfrutar esto. Muchas gracias y bienvenido. Gracias. Gracias.